Esta es la programación del XXI Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble. Lunes 18 de julio. 11 de la mañana, Cero Aguacero, Dramaturgia y Dirección, María del Carmen Cortés, Teatro Rodante, Colima, México. Lugar, Sala de Teatro Tespis, Entrada, 13.000 pesos. 3 de la tarde, Maestros de Obra, Tema, Conflicto y Posconflicto en el Teatro. Charlas con directores y hacedores de teatro. Sala de Lectura, José Manuel Arango, Entrada Libre. 4 de la tarde, Charla Taller, Liberal, La Voz, dictado por el maestro Francisco Lozano, de Teatro Rodante y dirigido, Artistas Escénicos. Teatro Rodante, Colima, México, Salón de Danza, Previa Inscripción Gratuita. 7 de la noche, La Casa Grande, Dirección, Cristóbal Peláez, basada en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, Teatro Matacandelas, Medellín. Lugar, Sala de Teatro Tespis, Entrada, 13.000 pesos. 8 de la noche, Edipo, Dramaturgia y Dirección, Misael Torres, Ensamblaje Teatro de Bogotá, Parque Principal, Simón Bolívar. Abadón y la Caravana del Exterminio, Teatro Inverso de Manizales, Parque Principal, Simón Bolívar. 11 de la noche, La Casa Grande, Dirección, Cristóbal Peláez, basada en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio, Teatro Matacandelas, Medellín. Sala de Teatro Tespis, Entrada, 13.000 pesos. 21 de la noche, Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, del 16 al 25 de julio, El Carmen de Viboral. Organiza Instituto de Cultura, El Carmen de Viboral, El Carmen de Viboral, Territorio de Vida y Paz y Teatro Tespis, Corporación Cultural. Apoya Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Gobernación de Antioquia, Piensan Grande. Ministerio de Cultura, evento apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural e Iberescena. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Confiar Cooperativa Financiera, Confiar en la Cultura. Abinal, El de la Yema Roja. Banco de Bogotá, Universidad de Antioquia.